Bueno, Orly, ¿cómo fue este Raduno? Bueno, una primera experiencia en Europa, la verdad que la hemos pasado muy bien. Siempre estar rodeado de fierros y de gente con pasión respecto a los fierros y a los autos es muy bueno. Tocó un lindo clima, no había estado nunca en Monza, y tampoco había andado con el auto en la pista, así que la verdad que me ha sacado las ganas y es un evento fantástico. Bueno, ¿tu primer Raduno entonces? Sí, sí, hemos hecho algunos viajes en Estados Unidos, pero no un Raduno, ¿no? Y la verdad que un lindo grupo de gente, muy buenos lugares, una agenda relajada, distinta a las carreras, ¿no? Pero muy agradable para relajarse. Seguro, bueno, venir de un Dakar a disfrutar esto, me imagino que es totalmente distinto. ¿Cómo lo sentiste al auto? Bueno, la verdad que el auto es un auto de calle, pero con prestaciones de carrera, tiene un gran balance en el chasis, te cuesta encontrar el límite de la frenada, pero bueno, tampoco lo puedo exigir mucho porque es una pista muy veloz, muy compleja para los frenos, pero las sensaciones son muy lindas, girar con las ondas, las ondas de carrera, la verdad que nos hemos divertido mucho. Bueno, pasa que por ahí no querés llevarlo tan al límite por las dudas, porque es tu auto, digo, y es costoso. Bueno, sí, a ver, uno tiene que ser responsable, ¿no? Es difícil encontrar el límite de la frenada, sentís que te quedás corto, pero bueno, también si exigís mucho los frenos, a la segunda vuelta los frenos no son de carrera, entonces quedan muy blandos. Y hay que ir con cuidado, hasta una pista que no tiene espacio para error, ¿no? Es muy engota, no hay escapatorias, pero hemos dado creo que 15 vueltas y la verdad que es muy bonita. ¿Te hizo alguna pregunta, Horacio? Vos como piloto profesional, ¿estás testeando de alguna manera su máquina? Bueno, estuve mucho con él recién, le consulté, busqué tocarle un poquito los clics de la suspensión, y preguntándole, la verdad que él está haciendo un guaira de carrera, y ese es un proyecto que me interesa sobre todo para divertirte, ¿no? Y en la pista, porque el límite del guaira, digamos, coupé en la pista está muy cerquita, pero es un tipo magnífico, muy normal, muy sencillo, y con un conocimiento y una pasión única, ¿no?